Hola, y bienvenidos una vez más al video log de Francesca. Miren, estoy haciendo una pulserita que me pidió mi hermano Luca. Seguro que es para una chica. Digo yo, eh. Conmigo no habla. Para lo único que abre esa bocota de mono gigante que tienes para gritarle a Tomás. ¿Y saben qué? Por eso mismo no le voy a hacer nada. ¿No saben cómo lo trató esta semana? Es Cami. Cami. ¿Sí? Sí, ya sé. Dale. Ahí voy. Chao. Todavía no les conté la cosa más importante de hoy. Esta noche vamos a presentar al estudio el tema que hicimos con los chicos. Y estoy muy nerviosa porque ahí estará mirándonos el mismísimo Rafa Palmer. ¿Se dan cuenta? Bueno, para hoy es todo acá en el blog de Francesca. Los veo la próxima vez. Un besito. Chao.